Y otra vez estamos aquí, ¿ah? Dímelo, Piguet. Un amor, tío, ¿ah? Aries en la casa. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y acá tu mirada me atiende loco, loco, loco. Con esa carita me desenfoco, foco. Te juro que a veces yo me agobio, gobio. Ay, ay, ay. Cércate un ratito que me descolocas. Quiero robarte un besito, pero en la boca. Cuando lo hacemos rápido se me sofoca. Yo sé que cuando me miras tú te me sonrojas. Esos son efectos del ron con la Coca-Cola. Muchos kilómetros por recorrer. Si fuera de viaje yo sería tu chofer. Tal vez te llevaría a ti, mujer, a un motel. Donde no podamos esconder de este mundo cruel. Pero juntos no nos quieren ver. Yo tu caballero y tú serías mi mujer. Si estuviéramos en su cuba vamos directo pa' mi finca. Ay, ay. Tomar un ron y un par de tequilas, na, na. No soy draft killer, pero baby dime qué será. Ay, si esta noche lo hacemos eso lo es fantasía, na, na. Ella quiere de noche y de día pa' que le haga mucha cosita mala. Dime si lo hago duro o suave, na, ma. Ella es toda una dama, pero muy traviesa a solas en mi cama. Ella es toda una dama, pero muy traviesa sola en mi cama. En mi cama, pero muy traviesa sola en mi cama. Es que ella quiere volver a poder sentir mi piel. Y los besitos que le he dado muy bien. Y una última cosa. Dime que sí, por favor, mujer. Ya que tu mirada me tiene loco, loco, loco. Con esa carita me desenfoco, foco. Te juro que a veces yo me agobio, gobio, gobio. Ya que tu mirada me tiene loco, loco, loco. Con esa carita me desenfoco, foco, foco. Te juro que a veces yo me agobio, gobio, gobio. Y a esa nena yo le digo goodbye, goodbye, goodbye. Que la que hay. Good, good, goodbye. Dímelo, pigger. Aries. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós. ¡Gracias!